Hola, buenas noches, pues chicos, muchísimas gracias por venir, les queremos dar la bienvenida a La República, al Foro Sótano y a Lunáticas Día y Noche, yo soy Caro, mi compañera Joan no nos pudo acompañar esta noche, pero bueno, el día de hoy nos acompaña La República y ya entrando en el tema, me gustaría conocer un poquito acerca de ustedes y que me platicaran cuáles son sus influencias musicales para poder iniciar con este proyecto de La República. Bueno, primero que nada, muy buenas noches a todos ustedes, gracias por la invitación, las influencias que tenemos nosotros para crear la música de La República es Black Sabbath, Dead Zeppelin, Ramones, Sex Pistols y de aquí de México es Síndrome y un grupo de Guadalajara que se llama Selección. Ok, ¿y por qué el nombre de La República? Bueno, le pusimos el nombre de La República porque prácticamente es el sentimiento de toda, ahora sí que de toda esta nación, que estamos viviendo día a día con mucha opresión y con el dar hacia los seres humanos, por eso fue el nombre de La República. Ok, y me imagino que de todo esto, en todo lo que estamos viviendo hoy en día, como tú dices, en eso se basan sus canciones. Claro que sí, aquí este, mi camarada Galo Reyes, después de esta nación. Sí, más que nada yo creo son vivencias, nosotros hablamos mucho de lo que vemos también día a día como músicos, también hay una canción muy bonita que se llama Alpulay, se las encargamos mucho, que habla de la vivencia también de uno de nosotros como músicos, y lo queremos hacer por medio de la música, pero sí más que nada yo creo es las vivencias como país, por lo mismo está como La República, y tratamos de plasmarle la música y contarle la música. Ok, oye Galo, ¿y tienen ustedes algún compositor exclusivo o entre ustedes componen sus propias canciones? No, yo creo entre todos, por ejemplo, Acacraño es el que normalmente saca las letras, y de repente nos da ideas de algunos tonos, pero al final yo creo que es un trabajo de todos, es un equipo que aportamos todos, cada quien su granito de arena, y no tenemos a alguien en especial, no, yo creo que es trabajo de todos. Es trabajo de equipo. ¿Cómo se llevan entre ustedes? Pues, yo creo que súper bien, mira, ya le ganó la risa ya. Yo creo que bien, somos muy unidos, yo creo que como una familia, de repente, como todo, discutimos, tenemos de repente encuentros de que no nos gustan algunas ideas, y ahí estamos discutiendo, pero pues como todo, otra vez nos contentamos, nos apoyamos, y pues yo creo que somos más amigos, de esos amigos que hacen cosas juntos, se advierten, la pasan bien. Claro, porque al final me imagino que es más el tiempo que pasan de gira, en sus presentaciones, dentro de un estudio de grabación, ensayando, no sé cuánto tiempo le dediquen ustedes a ensayar, pero realmente a veces creo que es más el tiempo en el que pasan juntos, que hasta con su propia familia, ¿no? Sí, 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 de hecho nos lo recriminan mucho también, pero nosotros ya hicimos nuestra familia, y pues yo creo que sí, la pasamos muy bien. Ok, oigan, entonces a ver, el disco que tienes tú en la mano es el primer disco que ustedes sacaron. Tengo entendido que ahorita están trabajando en un segundo disco. Ajá, sí. Este disco, ¿en qué se basa? ¿Qué es lo que nos van a transmitir en este nuevo material? Ahora sí que todo va enfocado igual que este, a la protesta, ¿no? Porque somos una banda de protesta, las letras van enfocadas a la protesta, y vivencias que vamos adquiriendo. Este, va a venir más elaborado, o sea, todavía un poquito más elaborado que este. Claro, y con el tiempo vamos adquiriendo cierta experiencia y la vamos a ir aplicando, ¿no? Mejorado y recargado. Claro, sí, eso sí. Y pues esperemos que les guste todavía más que este, ¿no? Esa es la idea de ir innovando, disco con disco. Y tengo entendido, obviamente este disco lo van a presentar también aquí en México, pero le van a dar mayor promoción a Estados Unidos, que fue donde los demos que tienen ahorita les han gustado muchísimo más. Sí, y afortunadamente allá es donde, a base de demos que se subieron ahí a la red, pues les gustaron. Pero tenemos planeado aquí, ahora sí que de ahí somos de Azcapotzalco, ahí en el parque Hidalgo Acero, un evento así, cabrón, ¿no? Grande, con unas bandas grandes. Así es de que, este, no nos pierdan de vista para que estén enterados de cuándo será el evento y las bandas que estaremos ya confirmando. Anunciando próximamente. Oigan, ¿y qué diferencia encuentran entre el público mexicano o la respuesta a su proyecto entre el público mexicano y el público de Estados Unidos? Pues yo personalmente he visto el apoyo en ambos lados. Tanto acá la gente nos ha apoyado mucho comprando el disco, comprando nuestras playeras, compartiendo nuestros eventos a los que vamos, ahí están, lo poquito que pueden aportar para pagar un boleto, lo están haciendo, nos apoyan, nos cantan las canciones. Y del otro lado, pues yo creo que también es mucho el apoyo que existe. Entonces, no creo que, bueno, más bien los dos, los dos, tanto allá como acá, el apoyo es el mismo. La gente responde muy bien y pues a nosotros nos da mucho gusto. ¿Y tienen alguna gira en especial planeada para Estados Unidos para el lanzamiento de este nuevo disco? Acabamos de firmar ahí ya para Opción Sónica de USAID allá de Los Ángeles. Ya somos parte de ese sello, ya formamos parte de su catálogo de ellos y estamos trabajando para poder hacer una gira allá. Ya estamos en trámites de guisado, de sacar la guisa de trabajo para poder llegar al público que nos está pidiendo ya en estos momentos. Gracias a este disco. Ok. Por último, si alguien quiere contactarlos para alguna fecha en especial, para, no sé, decirles que les gusta su música, pedirles algo, ¿dónde los pueden localizar? Nos pueden encontrar en Facebook como LaRepúblicaHardcore y para fechas y todo eso con el señor Cranio. Está con Facebook como CranioReyes. Ok. Ahí nos pueden mandar besos y todo. Chicas, todas las fans pueden mandarles besos. ¿Creo que todos están solteros? No, ellos no. Bueno, pero una fan puede mandar un beso y puede decir la admiración hacia el grupo, hacia el talento que tienen los compositores y los músicos de esta banda. A mí sí mándenme los besos que quieran. Yo sí me dejo. Chicas, ¿se escucharon? Entonces, meterse a Facebook y mandar puros besos. ¿Algo más que quieres agregar? Quiero anunciar las próximas fechas que tenemos en Puerta de la República. Nos vemos el día 16 de julio en la vieja escuela. Es un evento para recaudar este alimento, ya sea latas de atún, frijol, bolsas de arroz, para nuestros compañeros de Oaxaca. Ahorita se la están pasando por el cañón. Así es que van a apoyar en este evento. Se va a poner de lujo. Eso es en la vieja escuela el día 16 de julio. Luego nos vemos el día 6 de agosto en el Club de Leones Querétaro, acompañados con la Sonora Escandalera, celebrando aniversario de los 25 años, creo, de Antigopi y sus servidores de la República. Y nos vemos el día 20 de agosto en Atizapán, en el Salón de Luces Extrañas. También vamos a estar ahí. Ahí vamos a estar ahorita moviéndonos bien cañón y trabajando más que nada para el centro. Ok, pues chicos, les agradezco muchísimo. ¿Algo más que quieran agregar? Hay una fecha que nos acaban de confirmar que sería el 30 de julio, en el Tamashi. Sería con una banda que viene de Chiapas. O sea que esa también va a estar muy chida esa tocada para que le caiga a toda la banda. Y pues ahora sí que ya por nuestra parte sería todo, al menos por la mía. Un saludo a toda la banda que apoya a la República. Y pues esperemos que nos sigan apoyando así. Mil, mil gracias. Quiero agradecerle a toda la gente, que neta, de carnales. Muchas gracias por tu apoyo. Y que gracias a ustedes, pues esto está donde está en estos momentos. En nombre de la República y de mis demás carnales, les mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, chicos. Pues para todos los fans de la República, ya saben dónde contactarlos por sus redes sociales y estén atentos a sus presentaciones. En nombre del Foro Sótano y Lunáticas Día y Noche, muchísimas gracias. Adiós. ¡Gracias!